La toma y la captura de imágenes es lo más importante, pero también hay una parte del proceso que no se habla mucho, que es todo lo que viene después de la captura, desde el proceso del archivo a la impresión y en el marcado. Para mí es como una cadena todo esto, que donde se corta un eslabón se cae todo, por eso es algo que quiero hacer yo personalmente. Y las partes principales serían el procesamiento, la conversión al blanco y negro, el tratamiento, que lo hago en base al sistema zonal, usando distintos software para llegar a la textura, a la profundidad, a algo que a mí me había hecho vivir esa situación. Luego, lo que es importante es la elección del papel, donde vamos a imprimir. Yo uso el sistema chiclé, que consiste en pigmentos naturales sobre papel de algodón. Otra cosa importante es la calibración, los perfiles de colores, que eso tiene que ver con el gerenciamiento de color. Es la comunicación del color entre la cámara, la computadora y la impresora. Todo esto de sistema hay que calibrarlos y llevarlos para poder tener la precisión en el blanco y negro, da la sensación de más profundidad, que es algo que yo quiero contar, sobre todo en los paisajes.